Hola corazón, ¿cómo estás? Soy Manuel Requena y en este vídeo quiero hablarte del significado espiritual de la pérdida de olfato, también llamada anosmia. Recuerda que si te gusta el contenido que comparto puedes darle a me gusta en este vídeo y suscribirte al canal para estar al día de los contenidos que comparto para recuperar tu salud y tu claridad escuchando al cuerpo y al alma. Y ahora sí, ¿qué significa la anosmia o pérdida de olfato? Bueno, pues el olfato, lo que es la nariz, cuando respiramos, no se está hablando de la manera que tenemos de sentir la vida, de llenarnos de sus experiencias, de sus emociones. También la respiración es algo que nos conecta con las personas porque todos compartimos el mismo aire y cuando estamos junto a alguien pues estamos respirando de alguna forma lo mismo, ¿no? Estamos abriéndonos a sentir esas emociones que nos produce esa relación. Bueno, pues el olfato, que también está relacionado con la respiración, nos habla de cómo percibimos los matices de algo, ¿no? Si algo nos huele bien, si algo nos huele mal, nos está hablando de nuestra capacidad de diferenciar, de discernir, ¿no? Cuando no tenemos olfato, pues no sabemos si un alimento está mal o está bien, ¿vale? Es como una especie de bloqueo en nuestra capacidad de discernir si ciertas experiencias o emociones que sentimos en nuestras relaciones, pues vienen con... son sanas y saludables, como un alimento o algo que huele bien, o son pues un poco... están corrompidas o un poco en mal estado, ¿vale? Perdemos esa capacidad. Si nos afecta a algunos alimentos concretos, pues seguramente tengamos que mirar un poco el significado de ese símbolo, ¿vale? Por ejemplo, pues el pescado y el marisco pues tienen mucho que ver con la sexualidad, con esa parte de disfrutar de la experiencia más animal y visceral y sudorosa y feromónica de la sexualidad, por decir, porque tiene ahí ese toque muy similar. También puede ser a lo mejor pues a otros alimentos, pues a la carne o según que sea, ¿no? Pues cada uno tendrá para nosotros algún tipo de simbología, ¿no? Entonces vamos a tener que buscar qué es lo que no nos permitimos sentir, percibir o discernir, ¿vale? Los movimientos que han pasado en los últimos años, pues muchas personas perdieron el olfato y quizás pues hubo esa parte de que no nos hemos permitido discernir bien pues si nos dejábamos invadir por miedos, que los miedos también entran por la respiración a los pulmones y piensa que desde el punto de vista del alma, sobre todo el alma que está en el camino del amor, toda emoción es válida. O sea, entonces entendiendo que pase lo que pase estoy protegido, estoy cuidado. Si hay ciertas situaciones que me dan más miedo y que se ha potenciado, ah, pues ya no me voy a acercar a las personas porque las personas me pueden hacer daño, pues a lo mejor tengo que revisar por qué creo que las personas hacen daño o que son peligrosas o que ciertas sustancias o cosas pueden ser peligrosas para mí, ¿vale? Entonces voy a pensar, voy a intentar buscar por qué sigo con mi olfato bloqueado, por qué de alguna forma ya no puedo percibir o disfrutar incluso de ciertos alimentos que a lo mejor son agradables o de ciertos aromas o de ciertas personas porque de repente pues ya no siento nada, ¿vale? He bloqueado mi sentir, mi... Ah, respiro la vida, ya no respiro la vida, ya me he hecho aséptico, es como no, no, que todo, que nada sepa nada, que nada huela nada, que todo sea frío, que todas las relaciones sean distantes, que nada me toque porque paso demasiado miedo. Ya sería el proceso que quizás estamos viviendo, aunque quizás es algo más específico, ¿vale? Tendrías que buscar un poco en qué áreas lo percibes más y ver qué puede simbolizar y simplemente volverte a abrir a sentir, ¿vale? Lo que te diría mi técnica, si la interpretaras, pues que tienes creencias de que no debes sentir y que tienes que repetirte afirmaciones y volver a colocar tu interior para volverte a permitir sentir, percibir los matices de las cosas, distinguir si algo realmente está bien o está mal, si cierta emoción es buena para ti y sana o no y dejar que todas te atraviesen porque cuando dejas que esas emociones, incluido el miedo, la ira y otras cosas, pasen por ti, puedes aprender a ver que eres más valiente de lo que pensabas y que a lo mejor tienes más recursos de los que imaginabas para afrontar cierta situación o incluso para poner límites si algo realmente no te gusta. Pero claro, si no lo puedes distinguir, pues simplemente a veces te alejas de todo y no distiernes, ¿vale? Pero eso es lo que te dice el olfato, que no lo hagas desde ahí, desde el me alejo de todo, en dejo de sentir, si no, 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 voy a seguir sintiendo, voy a seguir distinguiendo qué es lo que me gusta y qué es lo que no y verás cómo tu olfato vuelve. De hecho, yo lo perdí en su momento durante unos cuantos meses con el tema del señor virus y se me quitó pues al cabo de unos meses, pues supongo que cuando volví a recuperar un poco mi capacidad de sentir, pues hubo mucho movimiento en mi vida en ese momento, muchos cambios, mudanzas y cosas y bueno, pues hubo movimientos que me afectaron durante un tiempo. Entonces, bueno, pues para que veas que cualquier síntoma se puede revertir dentro de que nuestra alma pues no lo necesite para su evolución, mantenerlo en el tiempo por alguna razón, normalmente es posible cambiarlo y solucionarlo. Así que nada, mira a ver si este enfoque te sirve y ya me contarás en los comentarios. Y nada, si quieres más información, como siempre, tienes más en mi página web, losmensajasdetucuerpo.com y en mis canales de redes, Manuel Requena, Los Mensajes de tu Cuerpo. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!